Hola a todos, les habla Ray. Desde la cobra real más grande jamás descubierta viviendo en una alcantarilla, hasta el animal marino gigante que puede sobrevivir durante más de 2.000 años, aquí están 10 de los animales más grandes que jamás hayan existido. Número 10. La cobra de la alcantarilla. La cobra real es una de las serpientes más grandes y venenosas del mundo. Tienen un veneno tan potente que pueden matar a una persona en solo 30 minutos después de morderla. No solo eso, sino que el veneno entregado por los colmillos de la cobra es tan tóxico que tiene la fuerza para matar al menos a 20 hombres. Una cobra real fue sacada recientemente de una alcantarilla en el sur de Tailandia, y era tan grande que es difícil creer que sea real. Las cobras reales se pueden encontrar en muchas partes de la India y el sudeste asiático, y en Tailandia pueden ser bastante comunes en las zonas rurales. Este gigante en particular fue encontrado deslizándose por la alcantarilla abierta cerca de un pequeño distrito residencial. Se tuvo que llamar a los trabajadores de rescate de animales para que se llevaran a la cobra y la soltaran en algún lugar salvaje. Pero no esperaban que la cobra tuviera casi 4.5 metros de largo. Resultó ser la cobra real más grande que el equipo había intentado rescatar, y una de las cobras más grandes jamás capturadas por manos humanas. Para darte una idea del tamaño promedio de una cobra real, por lo general miden cerca de 3 metros de largo. No es inusual que crezcan hasta 3.9 metros, pero cualquier cosa más larga que eso se considera gigante. La longitud máxima es de 5.4 metros, pero esto rara vez ocurre. En el caso de la super serpiente tailandesa, el distrito residencial en el que se encontró aparentemente había sido construido sobre una jungla que alguna vez fue pristina, y esa jungla había estado llena de cobras. Después del desarrollo de la zona residencial, muchas de las serpientes restantes se quedaron para vivir en las alcantarillas. Número 9. La anguila más grande. Podría haber una anguila gigante más grande que cualquier otra anguila en el mundo, y probablemente podría estar viviendo en el lago Ness en Escocia. Me refiero al monstruo del lago Ness. Según Archaeology News Network, la famosa Nessie podría ser una anguila gigante. Gracias a un estudio realizado por el profesor Neil Gemmel, un genetista que trabaja con la Universidad de Ótogo en Nueva Zelanda, resulta que los avistamientos de Nessie que han estado ocurriendo durante los últimos siglos podrían ser causados por una gran criatura que vive debajo de la turbia superficie del lago. Sin embargo, no hay evidencia sólida de que un monstruo de la era prehistórica esté viviendo en el cuerpo de agua del lago Ness, que se ha estudiado extensamente e investigado en busca de ADN ambiental. Los científicos no han encontrado ADN que pertenezca a un tiburón, un bagre, un esturión o cualquier otro tipo de bestia prehistórica. Pero esto es lo que encontraron los científicos. Con casi todas las muestras tomadas del lago, descubrieron ADN de anguila. Nadie sabe qué tipo de anguila, qué tan grande podría ser y ni siquiera cuánto tiempo lleva viva. De 250 muestras de agua tomadas de diferentes partes del lago, todas a diferentes profundidades, el ADN de anguila apareció en casi todas. Está claro que hay una anguila muy grande, o incluso algunas que viven en el lago Ness. En realidad, encajaría perfectamente con las descripciones del monstruo. Una criatura resbaladiza con un cuello largo, de cerca de 3.9 metros de largo. Tendría sentido porque los testigos siempre ven al monstruo deslizándose por la superficie del agua como una especie de serpiente marina, y explicaría por qué el monstruo es tan difícil de encontrar. Si Nessie realmente es una anguila, probablemente estaría viviendo en la oscuridad en el fondo del lago. Número 8. El zorro más grande. El zorro más grande de la historia británica fue descubierto, capturado y luego asesinado rápidamente. Y aquí está su historia. El zorro fue atrapado comiéndose el gato de una familia rural. Así que la familia colocó algunas trampas, las cebó con comida y esperó. Pero lo que la familia no esperaba era que el zorro tuviera aproximadamente el doble del tamaño normal de cualquier otro zorro encontrado en Gran Bretaña. El monstruo gigante pesaba cerca de 12 kilogramos, lo que puede no parecer mucho, pero en realidad es bastante significativo para un pequeño zorro. Medía aproximadamente 1.2 metros de largo, y era tan alto como un coyote. Para cualquiera que no conozca la jerarquía canina salvaje, el zorro está en la parte inferior, el coyote generalmente está en el medio, y luego el lobo está en la parte superior. Este zorro de alguna manera creció el doble de su tamaño promedio, subiendo en la cadena alimenticia y convirtiéndose en un depredador local. Desafortunadamente para el zorro gigante, la familia todavía estaba bastante molesta porque se comió a su gato. El sujeto que usó las trampas para atrapar al zorro era un veterinario, por lo que al menos asesinó al zorro gigante de la manera más humana posible. Y con eso quiero decir que lo llenó de drogas y lo puso a dormir. Número 7 El dinosaurio más grande de Japón En la isla de Hokkaido, en el norte de Japón, los paleontólogos han desenterrado el esqueleto de dinosaurio más grande jamás encontrado en el país. El esqueleto completo de un dinosaurio increíble que se remonta a 72 millones de años fue descubierto en un depósito marino. ¿Qué tipo de dinosaurio era, preguntas? Era una especie de dinosaurio con pico de pato. Estos dinosaurios también se conocen como hadrosauridos. Eran herbívoros ampliamente distribuidos durante el Cretácico Superior que terminaron por un asteroide, 66 millones de años antes de hoy. Según el equipo de investigación de la Universidad de Hokkaido, el dinosaurio medía 7.3 metros de largo. Era un monstruo literal. En realidad hay dos tipos de dinosaurios con pico de pato, los que tienen cresta y los que no. Este no tenía cresta, lo que significa que no tenía el extraño hueso que sobresalía de la parte superior de la cabeza. Anteriormente se han encontrado esqueletos de dinosaurio con pico de pato en Japón. Pero hasta la fecha, este es el más grande. Número 6. El elefante más grande. Uno de los animales terrestres más grandes registrados en la historia de la humanidad fue un gran elefante africano asesinado a tiros en 2017. Su nombre era Satao II. En 2014, cazadores furtivos asesinaron a otro elefante gigante diferente. Este elefante era conocido como colmillo, porque sus colmillos eran tan grandes que casi se arrastraban por el suelo. El elefante tenía 50 años y era el último gigante de su tipo en caminar por nuestro planeta. Según los conservacionistas, murió en un incidente de caza furtiva después de recibir más de 40 flechas venenosas. Fue encontrado muerto cerca del Refugio de Vida Silvestre de Kenia del Parque Nacional Sabo, aunque evidentemente no es un gran refugio. La BBC dice que en la actualidad quedan menos de 30 elefantes colmillos africanos en libertad. Esto significa que hay menos de 30 elefantes adultos africanos con grandes colmillos de marfil. La muerte de Satao II fue terriblemente trágica, especialmente porque los lugareños que estaban familiarizados con el elefante dijeron que tenía una gran personalidad. Era accesible, fácil de encontrar y siempre estaba dispuesto a saludar. Durante los últimos 50 años, Satao II había sobrevivido a sequías, otros intentos de caza furtiva y muchas dificultades a medida que el mundo cambiaba. Al final, el intento de caza furtiva fue en vano. Los cazadores furtivos ni siquiera se salieron con la suya con sus colmillos de marfil. Fueron encontrados por agentes del Servicio de Vida Silvestre de Kenia. La banda de cazadores furtivos también fue capturada y arrestada, descubierta con arcos y flechas envenenadas y un rifle AK-47. Para darte una idea de lo grande que era Satao II, solo uno de sus colmillos pesaba la increíble cantidad de 51.4 kilogramos. Oye, y antes de continuar, si eres nuevo en el canal, ¡bienvenido! ¡Gracias por visitarnos! Y si te está gustando el video, asegúrate de presionar el botón de me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho. Número 5. El pez gigante antiguo. El pez extinto más grande actualmente registrado es el Itzictis problematicus. Lo sé, no es un buen nombre para un pez, pero es el más grande jamás registrado y vivió hace 165 millones de años, tanto en Europa como en América del Sur. Y no vas a creer lo grande que era este pez ancestral. Para poner algunos ejemplos que puedan sorprenderte, este pez extinto era un tipo de pez óseo, que hoy constituyen el 95% de todas las especies de peces vivos. El pez óseo más pesado que existe en la actualidad es el pez luna, que pesa 2.5 toneladas. Este pez de nuestro pasado prehistórico pesaba 49 toneladas. Eso lo hace más grande que un tiburón ballena, uno de los peces cartilaginosos más grandes del mundo, que solo pesan cerca de 37.4 toneladas. Era un depredador gigante y fantástico. Los científicos creen que el pez gigante podía moverse a velocidades de hasta 17.7 kilómetros por hora. Eso es bastante impresionante, teniendo en cuenta que el pez más rápido de hoy en día, solo duplica eso. Lo que los científicos no entienden es por qué no existen peces óseos gigantes en la actualidad. El medio ambiente es perfecto para que prosperen, y sin embargo, durante los últimos millones de años han continuado encogiéndose, haciéndose cada vez más pequeños. Número 4. Lolong el cocodrilo. El cocodrilo cautivo más grande se llama Lolong, y fue declarado formalmente el más grande del mundo por los récords mundiales Guinness en 2012 antes de morir al año siguiente. Su captura en 2011 en Filipinas fue increíble. Inicialmente se culpó a Lolong de la muerte de al menos una persona en la pequeña ciudad de Bunaguán, lo que provocó una búsqueda que duró más de tres semanas e involucró a decenas de cazadores. Cuando el enorme y enojado reptil finalmente fue rastreado y capturado, se midió en 6.4 metros de largo, inclinando la balanza a unos increíbles 1.075 kilogramos. Todos quedaron tan impresionados con el tamaño absurdo del cocodrilo que en lugar de matarlo lo exhibieron en un parque de ecoturismo local. Pero la fama de Lolong no duró mucho, cayó de espaldas hinchado y enfermo, y murió unas horas después. Esto sucedió porque aparentemente a Lolong no le gustaba estar atrapado en una jaula, dejó de comer, poco a poco se fue enfermando y el frío inusual de Filipinas fue el último clavo en el ataúd que lo puso fuera de servicio. No está claro qué pasó con su cuerpo, pero probablemente se hizo un par de botas de cocodrilo increíblemente elegantes. Número 3. El avestruz común. El avestruz es el ave más grande del mundo. Los avestruces son criaturas fascinantes con una rica historia evolutiva. El pájaro enorme tiene tres estómagos, bastante raro pero también genial. Los avestruces también pueden correr más rápido que cualquier animal con dos patas en el planeta. Un avestruz puede correr a una vertiginosa velocidad de 69 kilómetros por hora. Esto se debe a que solo tienen dos dedos en cada pata, mientras que otras aves tienen cuatro. Es más como si tuvieran pezuñas y con sus poderosas patas realmente pueden hacerlo. Estas aves corren más rápido de lo que pueden correr muchos autos. Lo extraño del avestruz es que no puede usar sus alas para volar. Es un ave que no vuela. Las alas del avestruz tienen una envergadura de aproximadamente 1.8 metros y se utilizan principalmente para impresionar a otras avestruces. También funcionan para conservar el calor y permitir que el avestruz cambie de dirección mientras corre, como el timón de un barco. Lo mejor del avestruz común son sus huevos. Hay toda una estructura social que gira en torno a los huevos. En primer lugar, un solo huevo de avestruz pesa tanto como 24 huevos de gallina. En segundo lugar, cada avestruz hembra puede reconocer sus propios huevos incluso cuando está en un grupo con otros huevos. Cuando llega el momento de poner los huevos, todas las hembras de un grupo ponen sus huevos en la misma canasta, la del avestruz dominante. La hembra dominante luego trabaja con su macho favorito para incubar los huevos durante 45 días. Número 2. La esponja de barril gigante. La esponja de barril gigante es uno de los animales más extraños de los que nunca has oído hablar. Esta extraña criatura vive en arrecifes de coral y rocosos. Y sí, parece una roca. A primera vista se podría pensar que se trata de una especie de cuenco de arcilla que alguien dejó caer al océano después de una clase de cerámica. Pero en realidad, es una esponja viva que se encuentra en todo el Caribe. También es la esponja más grande jamás encontrada. Mide 1.8 metros de ancho. Y otros animales también viven dentro de ella, como cangrejos, peces, camarones y otras pequeñas criaturas. Pero a diferencia de la mayoría de los animales de los que hablamos hoy, la esponja de barril gigante no puede moverse. Está pegada a la superficie del arrecife y permanece allí durante toda su vida. ¿Cuánto dura la vida de una esponja de barril gigante? Según Oceana, la esponja puede vivir hasta 2.000 años. Debido a que los humanos no han estado rastreando a nuestros amigos marinos durante tanto tiempo, nadie sabe realmente cuántos años pueden llegar a tener estas esponjas. Se remontan a 500 millones de años, lo que convierte a la esponja en uno de los tipos de animales más antiguos y primitivos del planeta. Puede que sean aburridos e inmóviles, pero son viejos y, según sus propios términos, gigantescos. Número 1. La anaconda más grande. Cuando el coronel Percy Fawcett, de Irlanda del Norte, se embarcó en una expedición a la selva amazónica en 1906, afirmó haber presenciado una anaconda gigante, una raza totalmente nueva de anaconda previamente desconocida para la ciencia. Dijo que el animal era absolutamente enorme, de unos 18 metros de largo. Esto parece ridículo, pero eso es lo que dijo el explorador. Había sido acusado de mapear la Amazonia peruana y no tenía ninguna razón para inventar una historia tan loca. Y luego, solo unos años más tarde, en 1925, el propio Fawcett desapareció en la jungla. Mucha gente cree que se lo comió esta serpiente gigante. Pero, ¿era real? ¿Existe realmente una serpiente monstruosa viviendo en la selva amazónica de más de 18 metros de largo? La respuesta es probablemente no. A pesar de que hay rumores, incluso entre las tribus amazónicas, de algo llamado Yakumama o la Boa Negra, una serpiente bestial tan grande que puede comerse una aldea entera, probablemente sean solo rumores y leyendas. La serpiente más grande de la historia fue un monstruo prehistórico llamado Titanoboa, que solo crecía hasta alcanzar los 12 metros de largo como máximo, y se extinguió hace cientos de miles de años. Las posibilidades de que exista una serpiente de 18 metros en el siglo XX son bastante bajas. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos animales increíblemente enormes es tu favorito? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y si te gustó el video, asegúrate de presionar el botón de suscribirte, activar las notificaciones y volver pronto para ver más contenido increíble.